Compay, déjenme salir 5 segundos para que ese traicionero sepa que lo que con un hombre, quillao y dispuesto a lo que sea. Pero todavía no comprendo cuál es el lío que tienen ustedes y por qué Oralita preso. Macu te encontró a estos dos ciudadanos, embrujados en la calle, alterando el orden público y los tuve que trancar. Tú ven, bebé chancleta, ¿me puedes decir por qué mi marido está trancado y tú no si fueron los dos que pelearon? Yo te voy a decir qué fue lo que pasó con este traicionero y por qué lo voy a decocotar si me dejan salir de aquí. Yo salí a la calle tempranito. Ya empezaste a hablar mentiras porque tú te levantas casi a las 12 del mediodía. Bueno, yo me comí el desayuno que estaba en la mesita de la sala y... Así que fui de tú que te comiste mi desayuno antes de irme a trabajar. Eh, no, 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 yo vi al viejo comiéndose eso antes de yo salir. Tránquenme con ese lengüetero para ver si es verdad que él me vio a mí comiéndome eso, lengua larga. Pero, ¿ustedes me van a dejar decir la historia sí o no? Para decir mentiras. Bueno, yo iba por la calle caminando. Cuando me encontré... ¿Qué es lo que, compay? ¿En qué tú andas? ¿Tú sabes que cuando yo estoy cansada de trabajar, le digo a Macanda que tengo algo prendido en la casa y salgo corriendo? ¿Qué es lo que, qué es lo que? ¿Ustedes no han visto un bollito de dinero tirado por aquí de casualidad? ¿Dinero? ¿Dónde, dónde, dónde? Se me cayeron por aquí, creo. Pero tengo demasiado tiempo buscándolo. Ya le voy a dar banda a eso. ¡Ay, papá! ¡Míralo aquí! ¿Y entonces qué pasó? Que este traicionero llamó al tipo y le dijo que yo había encontrado el dinero y se lo tuve que devolver. Cuando el tipo había dicho que ya le iba a dar banda. Usted no sabe que si se encuentra un dinero en la calle y alguien lo está buscando, hay que devolvérselo. A lo mejor tiene un familiar enfermo o tiene que comprar pamper y leche. Si usted supiera que por eso es que yo estoy quillado. Porque el tipo dijo cuando yo le devolví el dinero. Este dinero me ha dado mucha lucha porque primero se lo tuve que sacar de los bolsillos el jefe del cuartel sin que se diera cuenta. Y después se me pierde. ¡Ve! ¡Mascute! ¡Prende el motor! Que vamos a peinar el barrio en busca de ese ladronazo. ¡Prenda! ¡Corra! Llega una mujer a su casa y viene Juanito corriendo y le pregunta. ¡Mami! ¡Mami! Una pregunta. ¿El corazón tiene piernas? Dice la mamá. ¿Pero qué preguntes esa Juanito? ¡Claro que no! ¿El corazón no tiene piernas? ¿Por qué preguntas eso? Dice Juanito. Es que papi está encerrado con la sirvienta. Y yo escuché cuando él le dijo. ¡Abre las piernas corazón! Un tipo para otro en la calle y le pregunta. Amigo, ¿usted tiene foto de su mujer sin nada puesto? Dice el tipo. No, yo no tengo foto de ella, ¿sí no? Dice el otro. Yo sí, mire. ¿Le vendo una cuanta? Le dice un amigo al otro. José, yo no quería decírtelo. Pero por ahí escuché que tu mujer le come el pepino a todos los del pueblo. Dice José. Sí, pero no te preocupes. Porque el pueblo es muy pequeño. Están dos viejitos en el parque y le pregunta uno al otro. Gervasio, ¿cuántas veces tú haces ejercicio al mes? Dice Gervasio. ¿Hacer el chaca chaca cuenta como ejercicio? Dice el otro. Sí. Contesta Gervasio. Entonces nunca. Un tipo llega más temprano a su casa. Entra al cuarto y encuentra a su mujer sin nada puesto y sudada. Y le pregunta. Pero ven acá, María. ¿Por qué tú estás sin nada puesto? Y sudada. Dice María. Ay, José. Es que no tengo nada que ponerme. Estoy cansada de buscar. Y no encuentro nada. No tengo nada. No tengo ropa. Dice José. Pero ¿cómo que tú no tienes ropa, María? Ropa no tengo yo, mira. Solamente dos pantalones, dos camisas y un bóset. Pero mira el armario tuyo de pared a pared y todo lo que hay. Un vestido azul. Un vestido rojo. Un enterizo. Otro enterizo. Hola, compadre. ¿Cómo le va? Un conjunto. Una blusa. Un tipo llama a su esposa muy nervioso y le dice. María, si tu papá te dijo algo de mí, déjame explicártelo. Cuando llegue a la casa, no vayas a tomar una decisión apresurada. Dice la mujer. Bueno, José. Debiste llamar diez minutos antes. Dos viejitos se paran frente a una cerca y le dice el viejo. ¿Tú te acuerdas, mi vieja, que hace cincuenta años atrás te hice el chaca chaca arrimada a esta cerca? Dice la vieja. Ay, sí. Eso fue riquísimo. Dice el viejo. Vamos a hacerlo de nuevo, entonces. Y se ponen a hacer el delicioso. Y la vieja huyaba, gritaba como loca. Dice el viejo. Vieja, hace cincuenta años tú no llorabas así. Dice la vieja. Ay, claro que no. Porque hace cincuenta años la cerca no estaba electrificada. Una parejita se estaba bañando juntas y le dice la mujer, muy coqueta a su marido. Mi amor, hazme cositas malas, ven. Y el tipo le echó champú en los ojos. Una mujer le toca la puerta a su vecino y le dice, vecino, hoy quiero beber y hacer el delicioso hasta que la almeja me eche humo. ¿Usted está ocupado? Dice el vecino, muy inspirado. Pero claro que no, mi vecina. Para usted siempre estoy disponible. Dígame, dice la mujer. Entonces, cuídeme a Juanito, que vuelvo en la noche. Juanito se va para la escuela y le dice al papá. Juanito, escúchame bien. Si repruebas el examen de hoy, olvídate de que yo soy tu papá. En la tarde llega Juanito a casa y su papá le pregunta. Eh, eh, Juanito, dime, ¿cómo te fue en el examen? Le pregunta Juanito. ¿Y tú quién eres, compadre? Un policía encuentra a tres mujeres de la vida alegre y un borracho en una esquina en horas de la madrugada y se lo lleva preso a todo. En el cuartel le preguntan a las mujeres. ¿Usted a qué se dedica? Dice la primera. Yo soy ingeniera civil, dice la segunda. Yo soy especialista en ciencias forenses, dice la tercera. Yo soy abogada, dice el borracho. ¿Pero cómo? Ahora resulta que yo soy la prosti. Una parejista está haciendo el delicioso. Y como tienen una sola cama, su hijo de ocho años duerme con ellos. Por el movimiento, el niño cae de la cama, enciende la luz y dice. Ah, así son las cosas. Como están haciendo un bebé nuevo, quieren votar al viejo. En la tierra sucedió una catástrofe y llegó un montón de gente a la puerta del cielo. San Pedro al ver la multitud le dijo. Las mujeres quiero que entren para acá. Y los hombres, por favor, hagan dos filas. Una para los que fueron controlados por las mujeres. Y la otra para los que no fueron dominados por ella. San Pedro se va y vuelve al rato. Y se encuentra una fila larguísima donde estaban los hombres que fueron dominados por las mujeres. Y un solo tipo estaba en la que no fueron dominados. Dice San Pedro. Pero miren qué cosa. El hombre que ha gobernado todo en la tierra y es dominado por la mujer. Aprendan de este, miren. Cuéntanos, hijo mío. ¿Cómo pudiste ser el único en esta fila? El tipo cruza los brazos y dice. Bueno, San Pedro. Mi mujer me dijo a mí. Espérame aquí y no te mueva hasta que yo venga. No te mueva hasta que yo venga.